Lejos de ser una sala convencional, los amantes del cine y también del deporte disfrutaron de una programación totalmente gratuita, incluyendo dos cortometrajes y la biografía cinematográfica Muzun, lanzada en 2023, que retrata la historia del popular humorista brasileño de los años 70. Los organizadores del evento destacan que el proyecto tiene como objetivo democratizar el acceso a la cultura cinematográfica, integrando a muchas personas al cine por primera vez. Tenemos datos que muestran que solo el 7% de las ciudades brasileñas cuentan con salas de cine. Por eso, creemos mucho en organizar estas proyecciones y promover la experiencia de ver películas colectivamente. Algo cada vez más raro, especialmente en ciudades pequeñas. Así, se convierte en una actividad recreativa y de entretenimiento que permite reunir a las personas en sus comunidades. El público puede elegir dónde ver las películas, sentados en sillas o en estaciones de bicicletas, participando activamente. Se ofrecen 12 bicicletas y cuatro soportes adicionales para aquellos que deseen llevar su propia bicicleta. Los equipos están conectados a un generador que suministra energía para la pantalla gigante. Me parece muy interesante. Estaba pensando en conectar esto, establecer esa relación, trabajar en nuestra salud y también generar energía, algo más limpio. Considero muy importantes estas iniciativas dentro del contexto actual en el que el mundo está viviendo. La energía generada se consume instantáneamente. Cuanto más rápidas son las pedaladas, más energía se produce. Un indicador muestra la carga de energía en tiempo real, indicando cuándo es necesario pedalear más. Además de la sostenibilidad, el proyecto trajo innovación. Las películas se proyectan en una pantalla airscreen que ofrece una calidad de proyección de alta definición al aire libre, asegurando una excelente experiencia para el público. Para aquellos que ven la pantalla detrás, es una pantalla inflable. Esta tecnología fue importada de Alemania. Anteriormente, solo teníamos la silla y una pantalla de cine con un generador. Y con el tiempo, hemos ido introduciendo, digamos, cosas y productos que realmente son beneficiosos para el medio ambiente. La sesión tuvo lugar en el Sindicato de los Bancarios de San Paulo, en asociación con CineB Solar, que durante 17 años ha realizado proyecciones de cine en comunidades necesitadas y universidades utilizando furgonetas alimentadas por paneles solares. El BikeCine es una iniciativa que debutó en marzo y ya ha realizado más de 30 sesiones en el estado de San Paulo. En mayo, el proyecto llegará a otros estados, Espíritu Santo y Minas Gerais. Está siendo muy gratificante llevar este estilo de cine a todo el país.